¿Se señalaban los fundadores del E-Port México que nos tendrían una reunión mañana con usted? Bueno, estamos evaluando la posibilidad de agenda porque teníamos por ahí una agenda medio complicada el día de mañana. Estamos evaluando la posibilidad de abrir el espacio. Quedamos de confirmarlo el día de hoy por la tarde si pudiéramos moverla a otra reunión que es importante también. ¿Qué temas se abordaría? No, realmente el tema principal creo yo es conocernos en persona, saludarnos. El conocer la iniciativa que se traen porque como ustedes saben creo que está el objeto de la visita. Sin mal no entiendo el día de mañana, que no lo conozco a detalle, es fundar el capítulo en Chihuahua. Y bueno, la verdad es que conozco de la asociación, conozco lo que sé por los medios de comunicación. Pero pues nada como conocerlo en persona por sus fundadores, por sus dirigentes. Presidente, se reunió con la gobernadora anteriormente, nos preguntó un poco del tema, pero no sé si nos podía precisar. Claro, por supuesto, nos reunimos el día lunes, el día lunes pasado, por la tarde-noche. Estuvimos un poco analizando el tema de la plataforma Escuela de Chihuahua en su tercera etapa, comentándole el que viene para la ciudad, agradeciéndole también el apoyo de coordinación que hemos tenido en materia de seguridad con Fiscalía General del Estado, con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, también platicándole un convenio que estamos llevando con la Fiscalía General para el establecimiento de centros de denuncia en Comandancia Norte y Sur, que bueno, pues fue una iniciativa que muy al principio platicamos, se nos pidió por parte del gobierno del Estado hacer algunas adecuaciones en Comandancia, ya están realizadas, y bueno, estamos platicando este tema, platicamos también de las obras viales que vienen para el municipio, del polideportivo que ya le notificamos el cambio de ubicación, que está pues muy contenta por esta situación, y pues básicamente yo creo que esos cuatro o cinco temas nos llevaron toda la reunión. ¿Presentará la gobernadora su plan de desarrollo y ya fue invitado? Ya, ya, nos invitó hace cerca de quince días, pero el día lunes a propósito de, no solo me invitó, me pidió que no fuéramos a faltar, que ahí estuviéramos presentes, porque bueno, pues se presenta justamente el plan que se tiene para todo el Estado, incluida la capital, que más o menos la materia me la platicó el día lunes, sobre todo vienen inversiones considerables en materia de agua, de drenaje, nos va a seguir apoyando e impulsando en materia de servicios públicos, así que bueno, pues ahí estaremos, por supuesto, no nos lo perderemos. ¿Y cómo va? ¿Cómo ya en Chihuahua tiene proyectos para Chihuahua? Bueno, desconozco, supe por los medios de comunicación que se reunió con la gobernadora, yo he tenido comunicación constante con el delegado federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera, y bueno, estamos colaborando de manera conjunta en temas de, sobre todo las vacunas, desconozco si hay algunos otros proyectos que vayan a beneficiar la ciudad, y bueno, pues estaremos en comunicación con él para conocer si hay algo de esto. ¿Anuncia del Instituto Estatal Electoral que es procedente a la solicitud de, referéndumos con este tema del relleno hospitalitario, algún comentario? No, pues creo que se basaron los señores consejeros y señores y señoras, como ustedes lo pudieron ver en argumentos legales, como ahí se comentó en esta sesión, pues todavía no hay un proyecto precisamente sobre el cual pueda aplicarse esta solicitud, estaremos nosotros avanzando en la elaboración del mismo y poniéndolo a disposición de la ciudadanía en general para que una vez conociéndolo, pues puedan, puedan, ya sea como se intentaba hacer, interponer algún mecanismo de participación, o bien, si así lo creen, ¿verdad?, toda la ciudadanía en lo general, pues pueda ya, o sea, estamos esforzándonos, por supuesto, que este estudio sea elaborado por los más capacitados, por los más técnicos, por la academia, y bueno, que sea también totalmente socializado para la población. ¿Cuál es el avance del estudio? Llevamos, al mes de abril deben de entregarnos ya un pre-reporte, que es la base para saber precisamente sobre todo el tema de los terrenos, la viabilidad técnica, y en el mes de junio, a finales del mes de junio, donde están nos entregando ya el proyecto ejecutivo final, para estar solicitando la aprobación de Semarnat en el mes de julio o agosto. ¿Alcalde? ¿Alcalde de Nile Nacional, se reconoce en Chihuahua que hay baja en los homicidios? ¿Fíjense que estamos muy contentos porque el día de ayer, en Mesa de Seguridad Regional, estuvo el licenciado Carlos Illich, González, que él es el área precisamente responsable de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, que representa o que está pendiente de las regiones del estado de Chihuahua y algunos otros estados del país, y nos notificó el día de ayer en la Mesa de Seguridad que el municipio de Chihuahua deja de estar en el lugar número 10 de los municipios prioritarios y pasa al lugar número 15, es decir, hay un avance importante tanto en incidencia como en homicidios, y bueno, pues aquí la idea es seguir en esta coordinación entre la Sedena, la Guardia Nacional, la Secretaría de Estatal de Seguridad Pública y el gobierno municipal de Chihuahua para seguir avanzando, y nuestro objetivo en esta administración es abandonar las 50 ciudades prioritarias del gobierno federal. ¿Y cómo va a colaborar el municipio en el plan estatal de desarrollo? Bueno, nosotros no colaboramos, lo elabora el gobierno del estado de Chihuahua, que se deriva de mesas, nosotros tenemos el propio plan municipal de desarrollo, sin embargo, la manera de colaboración, una vez elaborado en este plan, hay proyectos que podemos empatar, como por ejemplo, agua y drenaje. La gobernadora está hoy pensando en el tema de encontrar nuevos abastecimientos, están desarrollando un gran plan para este tema, y nosotros vamos a seguir introduciendo, por ejemplo, tomas de agua potable, y vamos a seguir también trabajando en el tema de descargas de drenaje, y habrá algunos otros proyectos, por ejemplo, donde participen, como en acciones viales, como en el polideportivo, donde podamos empatar recursos. Se aprueba ahorita en Gabildo arrendar vehículos para el servicio de limpia, ¿qué tipo de servicios de maquinaria se diría y cuánto costar? Bueno, no se aprobó, se aprobó explorar en comisiones, en el tema, por ejemplo, de patrullas, una vez realizado el costo-beneficio en comisiones, si era mejor la adquisición directa o era mejor el arrendamiento de las mismas, se determinó por la comisión proceder al arrendamiento de patrullas, en este caso sería el mismo procedimiento, va a pasar a comisiones, se van a ver los pros de arrendamiento, los contras de arrendamiento, los pros de compra directa, las contras, y en el balance lo que resulte mejor para el gobierno municipal y para la ciudadanía en lo general, pues será lo que se desarrollará en este tema. Pero por lo pronto solo fue el turno, se va a comenzar a analizar. ¿Prevé que haya cambios en algunas de las direcciones de su gabinete? ¿Lo pretende renovar este mes? Por supuesto, como lo he dicho otras veces, todos están a prueba. En el caso de que no haya resultados en alguna de las diferentes dependencias, los directores y directoras saben perfectamente que se harán los cambios necesarios y hoy estamos muy pegaditos viendo el avance de los indicadores de cada una de las áreas para si no dan los resultados esperados, poder hacer los cambios necesarios. Hasta el día de hoy no, no tenemos cambios planeados, sin embargo, bueno, pues en ningún momento se descartan realizarlas. ¿Qué mensaje les manda? Bueno, pues que hay que ponernos las pilas y hay que darle resultados a la ciudadanía, muy particularmente el tema en donde más me interesa dar resultados, verdad, es en el tema de seguridad, en el tema de obra pública, sobre todo muy particularmente en el tema de bacheo, ahí estamos muy enfocados, y en general en servicios públicos, parques, camellones, limpios, bien cuidados, recolección de basura, de lo mejor, es donde nosotros estamos hoy pues totalmente enfocados para que los ciudadanos puedan tener los mejores servicios, los que se merecen. Tras el licitártelo en el Congreso del Estado por el perdido de recursos, ahí de los ahorros, ¿recomendaría a la síndica retirada de ese claro con la mayor calidad? Bueno, yo no puedo recomendarle porque al final de cuentas como le hemos dicho, ella es una funcionaria electa, tiene en su administración patrimonio, gobierno propio, verdad, ella será una decisión que ella deba considerar, y bueno, pues ahí lo que nosotros menos podemos hacer es meternos en este tema, no sé, es una responsabilidad. Pues no, porque realmente este funcionario no cometió ninguna irregularidad en el municipio, no colabora en el gobierno municipal, colabora en el área de sindicatura, este, y entonces, bueno, pues, por eso digo que no puedo pronunciarme al respecto, si hubiera estado en el municipio, quizá la postura sería otra. Gracias. Presidente, nada rápido, que ya empieza marzo, bueno, ya casi marzo, tiempo de obras, licitaciones, ¿qué avances ha tenido con el proyecto, este fallido del estornamiento en las, en Hustiano Carranza y Niño Cero, es algo con la gobernadora? Claro, ahí lo está realizando el gobierno del estado, están tratando, hasta donde estoy enterado, ayer el lunes también lo, un poco lo platicamos, están tratando de reorganizar o reformular el fideicomiso del centro histórico de la ciudad, lo que nosotros hemos manifestado y se lo manifestamos el día lunes, nosotros estamos listos para poner la aportación que le corresponde al municipio, y bueno, pues de primera mano le toca al gobierno del estado poder resolver esta situación para luego poder nosotros entrar a apoyar en este tema del fideicomiso. ¿Sería de urgencia para el municipio esto? Yo creo que sí, para mí es uno de los principales proyectos como alcalde, ¿verdad? El poder hermosear o sanear la imagen de nuestro centro histórico. ¿Y cuánto destinaría el municipio a este estado? Estamos, lo que le correspondería al municipio sería la plaza de los frisos que ya lo había comentado y bueno, pues tiene un costo aproximado de este año más o menos de 160 millones de pesos. ¿Cree que esté para el primer trimestre del año? Desconozco, pues es que sí, lo está llevando como les digo gobierno del estado, hasta en tanto no resuelvan ellos la parte legal de reorganización del mismo, ya empezaremos a arrastrar el tema en la parte administrativa. Gracias.